Pero no me llega Medita viejo, medita Me pongo en la orilla Ya me llegó Ya me llegó, hasta me llegó a mi cabrón Si Se detuvo la transmisión, GG No se detuvo Te voy a ver mejor No voy a... A ver, déjame ver si me aparece, amigos Ah, Simón, ya vi humillando a Hugo Si, güey ¿Qué quiere? Pónganse más allá para que se vea, papu ¿Dónde está Hugo? Ah, ya lo vi, ya te vi A ver, ¿qué estoy haciendo? Estás meditando Va Hugo es el rojo y Camacho es el normal Usted es el rosita, ¿no? Si Cámara No se vale curación, eso lo hago con regeneración de maná Adiós, Hugo, manco Ay, güey, es neta que llega tan lejos a esta madre ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y tienes la misma vida que el mundo normal? Sí, sí, sí No tengo tanta, ¿o sí? Ese me va con el espano profanado Ya, Camacho, humillalo Para información de todos, Hugo es nivel 100, bueno es más de nivel 100 Y Camacho apenas llegó a nivel 100, apenas Además, Hugo se compró fuego desde que salió Camacho es novato ¡No, no, 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 no! Mátalo ya, Camacho, remátalo Y el ganador es Camacho, bafo ¿Qué, qué pena? ¡Ah, qué asco, Camacho, me das asco! Adiós, manco ¡Qué asco me das, Hugo! ¡Gigi, manco! A ver, me toca a mí A ver, cura el trigo, mancho Te ganó, iiih Voy a sacar mi mejor arsenal, papu A ver, aguanta ¡Qué fabros! ¿Está listo, babu? ¿Ese es, güey? Ya Es puto, bafo ¡Oh, my God! ¿Cómo se puede haber ganado el macho? ¿Puede haber ganado el macho? ¿Puede haber ganado el macho? No, babu No ¿Aquí te ha hecho un pato? ¿Qué mierda? Te bajó un bueno Finche, güey, está marica Vida, lo usando magia Che, cabrón Para aceptar que te guste Güey, así fue la única forma Que me pudo ganar, güey Si mi magia me lo ha dado Te gané con katana Con katana nunca me ganaste, cabrón Te humillé A mí te lo pudo Te humillé Vamos a usar de cabadana Te la pelas Han saco Adiós que vayamos con katana todos Chino si merece Que GG, mango imagínate cómo imagínate cómo me hice a hugo no hombre güey no hombre no hombre güey están en el entejo que vieron que me llevo varias veces y el marica guau te revancha ya andaba dando su piche revancha tengo dos espectadores no sé quién sea pero soy yo uno al de ser nomás le vi invitación aaron no sé si él está viendo pero bueno a ver si quieres apura catana para que veas que te doy chance ahora no van a la guise viste 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 el año de del martillo como si ya conoce que estamos bueno es que ha mejorado si no estuviera mejorado no no ven yo te regalo una catana si quieres pero si puedes darla en tía y pude matar si mataste a cantón un libro que no agarraste la hoja de la hoja del caos los chicas tan latina el mejora la tumba la viola la chica tana baja así tal cual mejora la armadura no venta quiere cantos de hechizos la chica tana un juicio la chica tinta bueno porque aparezco hasta acá web no sé a ver acércate wey con cualquier catana ya papu ya viste mira beto ya viste ahora pónganse pónganse escudo un escudo perro si le hizo que i te lo vi los pasos y de hecho que el carácter de wiki a ver primero va a la venta primero va a la venta de una a un momento de una la china un poco nos ha contado invaduraba ojo pues es que me opone la ropita de amor la ropita de pro a ver yo me voy a sentar aquí pero tiene la ropita del maestro del maestro aquí no se no que onda que pes ese me ven con la de el enlace de fuego a ver fíjate ven un equipo tente de una un salón chica tan económico de que la tienda web una como toman que tampoco hay que ver que un corte ancho hubo ellos con ellos también sirve con cualquier cosa se va en magia y todo menos curar es la única regla no voy a el reto todo esto pero el de favor x el el perro el el se ve el que se acerque a mi le suelta una espada el foco que se va a ganar pero no es el perro no tiene la estreza para usarla por eso no hace tanto daño que se va a ganar que se va a ganar que se va a ganar y Fíjalo. Ya estoy lag de uno, güey, no, güey. Bueno, me reg... Me regreso a mi mundo todo porque ya mataste a... A Camacho. Pero bueno, va. Ahorita me toca contra Hugo. El mismo mundo de Camacho. ¿Eh? El mismo mundo de Camacho. Manco, desinstal, Chris. Sí, ¿y las que te he regalado? Güey, ya te he dado como 50 para las no manches. No, güey, ya tengo 20. Te di 15. Luego te... Antes de esas te di 20, güey. Son 35. Sí, man. A ver, ahí pongo la marca. Con la habitación de mi grupo. Es un mal guachaino, es un cómodo a matar. Tan pendejo. Si lo he chica, tala de puta, catana, hija de la cola. Catana es, dije que dijimos catana, güey. A ver, como todo, mira. Mira, mira. Tres espectadores, por uno, sé quién, pero tres. También lo como... Como eres un millado. Chaval. Me vas a pelar, güey. Junte la brasa. Bueno, ahora ya nada más quedo yo, Gigi. Mata, mato a Hugo y después voy a contar a Camacho. Sí, Hugo, te mata, ¿te gana? Nada de la pelada, güey. Qué desgracia, güey. Pero te juro que vamos a jugar curando, ¿no? No. Tch... Sin cura, jo, tú. Si lo no que sea de no curarse, eh. Este me lo que es... Ahorita, Camacho, mamá, bebe. Oye, no mame, bebe. Es para Jot, Gris, mamá, no voy a estar curando. Dase. Manténle el honor de Lexos 1. ¿A quién le sigue, bebe? Es que es Amateur, su primer Dark Souls Amateur Esa es una más como categoría de actriz porno Mira Gamacho, ponte aquí Y alguien acerca por aquí y lo rebana Vete preparando, ¿eh, papu? Que lo vayas de aquí, no lo vayas, está acá ¿Qué, güey? Está metido en chingas de madres de todo lo que viene en tutoriales Quítate Gamacho Quítate Gamacho Quítate Gamacho, cuando un arma pase por aquí lo rebana Que se vaya arriba Vete arriba, papu Que va a estar cabrón, que va a estar cabrón Todo lo que se pone, va a estar cabrón Todo lo que se fue, sí, güey, no vayas Qué asco, güey Qué asco, güey No, no es el J, güey Mejor, mejor si nada Ay, cállate Tú estás igual que Hugo, güey No, 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 no Sí, güey Sí, güey Viste Lag de... Viste Lag de... Viste Lag de Hugo? Sí No, mata, 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 mata Espera Su lag de Hugo, no manches, man ¡Whea! ¡Koroo! Y se baja Su lag de Hugo, no manches ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Se ve como patina ¡No manches! Matalo, ya, está todo manco ¡Hombre, güey! ¿Dónde estás? Ya, payasito El gama que va Es que Este imenso te lo transporta Velo Patina wey Ya murió Ya murió creo Ya Vamos a tocar el gama que va No hay como patina ese Acaba el hijo de cola Bueno me dio el Bueno ya me regresaba a XD No Hugo Das pena La verdad Todo entrecortando Hermoso Si me dijiste el otro Si yo A ver ahí pongo la marca Como te vayas con el Como te ibas con el Estuvia empezando no Jajajaja Y me hubo uno Jajaja De él se agregaron un coliseo Como puro pvp Si puro coliseo Después de esta ronda Que sea selección libre Lo que tu quieras usar A ese wey lo dice porque ya tiene todo Puto virgen Este silencio manco Que asco no, che virgen de mierda wey Si viera lo que se fuera antes de cualquier duelo wey no te daría asco wey Asco A ver porque no se prendan sin magia, si mira puro putazo wey Sin magia me lo reviento también No se, no se, no se ha jugado con que Te reviento como Te costó toda la verga puto Si magia me lo violo No tengo magia puto Si 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 Y luego con su hack de este... ¿Verdad que no? No sé cómo este puto está mal. Chico, va a estar a buscar. ¡Ja! ¡Mucha amabilidad! A veces que te gustan los hombres, ¿no? ¡Oilo! Que sea la habilidad, ¿no? Madre mía. ¡Bueno! ¡Oste de puto! ¡Oste de puto! ¡A ver, deja mata a Hugo! ¡Ah, patético! ¡Suéltale, perro! ¡Te voy a volar! ¡Se siguen así, se va a matar! ¡A ver, déjate! ¡Te deja mata a Hugo! ¡Ya le traigo ganas! ¡Ya le traigo ganas! ¡Ya le traigo ganas! ¡Ya le traigo ganas! ¡Ah, qué puto! ¡Voylo! ¡Eh! Y ese bato anda con armadura, ¿eh? ¡Conce! ¡Oh, perro! ¡Conce! ¡Te va a ganar, güey! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Ay, si veo ganas! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No, güey! ¡Está cañon! ¡Es que sí le doy, güey! ¡Es que no! ¡Tú las de Hugo! ¡Ni siquiera veo que me golpea, güey! ¡Me baja, mira! ¡Y se cura! ¡No, no, no, no! ¡Name, no! ¡Name, no! ¡Name, no! ¡Name, no! ¡Qué joder, güey! ¡Qué gay! ¡El Hugo se cura otra vez! ¡Es que no! ¡Míralo, míralo! ¡Dale a Hugo, camacho! ¡Ah! ¡Se me dio! ¡Se me dio! ¡Se me dio! ¡Dale! ¡Bueno, ahí me da esa madre! ¡Oh, perro! ¡Pues ha vuelto Dark Souls! ¡Bueno, ese Medi me golpea a mí! ¡Y me da su espada! ¡Otra vez! ¡Otra vez se cura! ¡Es que no! ¡Bienvenido a Dark Souls, perro! ¡Bienvenido a Dark Souls! Que te mató, Hugo! ¡Hasta que te gustan los hombres! ¿Qué opinan los matos que se cubren combates? ¡No! Ya me ha matado, macho! ¡Usted es la técnica, Hugo! ¡Pues sí, güey, no mames! 報導 curarte es una técnica coreana. ¡Equí se me saliste muy cerrado! Ese Jota usando escudo, che Jota, acepta que te gustan los nombres Me hizo parry, no Me bajó la mitad Se hubiera matado esta madre Che Jota con los escudos wey, no mames No mames la metió Che Jota Che Jota con los escudos Se vuelve a curar, es que nada manches Ya usa tu magia, ahora te doy permiso de seguir Vos sabes de cubo, es que no Pues cuérdate tu tambien wey, ya no tengo yo estos, ah si tengo uno No 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 Se vuelve a curar, no mames Ok Ya, no lo matas wey, ya actívate tus hacks de magia y ya wey, mátalo Pero ya te curó quien sabe cuantas veces Por eso Jotobus, porque me activas tu magia Ya estás un toque papu Y se va Jotobus 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 Lo mata el perro invisible Ya vamos con método, no meto que juega Jotobus 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 Deselección libre lo que no contra Hugo Jotobus 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 Si magia si quieres Jotobus 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 ¿Qué? Yo sí, bueno, tengo varios puños Espérate, primero le gana Hugo Te gana Hugo, Gigi Hugo Chinga, ¿le gana Hugo, Gigi Hugo? ¿Te gana Hugo? Estúpida Estás pendejo, ¿no? Sí, pendejo El viejo, usted le ha entendido que envejo Oye, no mami ¿Qué acabo? ¡Alabado sea el sol! ¿Qué me llamo Hugo, estúpido? ¡Alma, qué perro! Malapaca ¡Alma, qué perro! Esta es una lámpara bueno ¡Démele, puto! ¡Démele, perro! ¡Démele, perro! ¡Démele, perro! ¡Démele, perro! ¡Démele, perro! ¡Démele, perro! ¿Ya me viste un veto? No, ya no estoy viendo Este mío nomás, métete para más, como veas aquí a Lugo ¿Cómo va a estar bien? Bueno, si ganocho va a atacar con esto, te la doy ¡Invocame ya! ¡Ataqué, caída! ¡Ja, ja, ja! ¡Démele, perro! ¡Ja, ja, ja! ¿No hay bocado, gamacho? ¡Bueno! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Bueno, no se abre de este lado Raúl cómo estés ¿¡Buena noche es!? Uhhh ¡Buena noche es! Eh, Hugo, no, ¿dónde estás? buenas noches, dije ya cállate, estúpido Dije buenas noches puto ¡Mande! ¡¿That vale de este?! ¡ diese no es puto! ¡Hasta mañana ya! aja Yo no me hago Ah que j-te wey Eso si es de j-te Quiero que chequen lo que va a pasar Ah que j-que j-vue Aguanta wey, quitate, porque esta madre como mata, cabron Yo wey, es que no digo que son mamadas No wey, el arma, cabron Patético, viejo ¿Cómo te va a andar con eso, cabron? Ah, viejo Viejo ¿Qué? ¿Qué? Curándose No, viejo Se lo ve Chejoto Ven aquí, wey, ya ¿Sabes cuál es tu destino? Mi destino es que me la chupes A ver, entonces, ¿por qué no te acercas? No, porque no eres el pendejo He recome, slime, fall He recome, my life ¿Qué? 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 Curándose No, no, no No, no, no No, no, no Es que así no se puede Todavía hasta lo admite, wey, es que no No voy a poder contar esos pinches armas sin curarme, cabrón Se pierden los valores, niño ¿Qué? Cámara, Hugo, ya, rápido Te atacó, viejo Te atacó Viejo Déjame correr ¡Cállame la cola, viejo! Ya wey, no tengo tanto tiempo Si lo tienes puto, ya aguantas Ya me he Hasta mañana wey Quédate más, wey No wey Oh, pero es foto Oh sí, pero No tengo la paciencia Esa madre es una mamada Ya otra vez te cura Este wey Tengo al horno Ya, rápido ¿Qué? ¿Ya tienes que irte o qué? No, pero estamos huevando De que estés aquí Hasta que se acaben tus frascos o qué A huevo No, me echalo para que le pegaras Como era un parry Era un para Él se pegó Ya estuvo Ah, espérate camacho No, wey Ahí viene camacho Así yo no puedo Me encerrar Qué gay Qué gay Qué gay Qué gay Nada más porque me atacó camacho ¿Qué más te ganó? Sí wey, me atoré con la pared Y ya no me dejó curarme Ah, y el que se cura cuatro veces ¿No? Sí, sí Sí, yo creo Arma un pelo No, por favor Quédate esa arma Y tal vez lo pensaré Ay, sí, manco Patético El Hugo curándose, wey Hazme un favor No, wey Eres jota Das pena, wey Vete ya, wey Al chile Oh, me llena la de camacho Das pena, das pena, wey Vete de aquí Invocame, camacho No, manches Ay, ahorita lo voy a matar Si no se cura, claro Estás pendejo, camacho Estás pendejo Así que creo que te voy a dejar Ay, qué puto Hack Y te vas Y no regresas conmigo Ya, le aguanto los golpes Ya, hubo manco de ledis De ledis Bueno ¿Qué acaba de pasar? Oh, yo te la pey Oh, yo te la pey Y te vas Y no regresas conmigo A ver, ahora sí Por si no se cura, Hugo, ¿no? Pero no Ya, wey El chile no tienes a no, wey Eres el más manco de este De este grupo Ya acabo de ganar Fíjate Todavía es sinvergüenza, ¿no? Pero bueno Toma, mames, camacho ¿Cuántos estos tienes? Uah, llegó un perro Estarán dos Bueno Uah, dos putos Corro Que maricón eres, Hugo Lucha, no puedes jugar aquí Because we take it over Tome las pelas aquí, mil ¿Cómo que no se hace? ¡Vamos, vamos a matar! Vete de aquí, manco Llegale Manco Ya no tenía como curarme ¿Qué p***? GG, GG, sí GG, sí Qué p*** Desinstalo, desinstalo Corre, macho Desinstalate un plumero, no, por favor ¿Qué arma que te la regaló? jaja esa se saca no pero bueno el chico tapó hay que ver hay que ver no hay error no tengo u está haciendo un colegio sin salen su pata jp de esta canada de sienta no es un plan de la chupata jp de sista apapú desinstalas 4 la que se instala la mañana también al viernes bueno ya hubo un barrio de la elección de qué tal que la foto de que está abajo jejo de aprendizaje no yo creo que si ya aprendiste aunque diga chico de aprendizaje ok nada más dime si aprendizaje no por ciento no como la pena simbócrame el banco y quieren porque se ve no el reto o el miedo ya viste miedo la web para la transmisión ya que quedan claro quién es el más manco y el ego de ganar para lo más cero no con el dinero en el hogar sube a cada ganada y con un grupo de gasto en el medio de toda la vida de la gente la actividad el momento de la ventaja y díganle que es manco decidimos que traiga su hogar y el novio y dígane todo lo que quieran porque es un manco se cura en combates online del reto y es que el bolsillo también les carona de presumir que ganan contra el que no se cura pero no te gané no sé qué es lo que hiciste el puto chico no me curé no no me curé no pero por no te cubraste como cuatro veces wey o sea patético viejo patético viejo pero bueno ahorita te gané con unos puños y es lo que importa lo pudiste a perder primero que la estabilidad contra el macho llegaste bien joto para tu viaje ya ahí termina voy a terminar el directo ya y hugo hugo humillado hugo humillado